Bueno pues nada, aquí seguimos en la quinta parte, esto ya va para largo, demasiado largo, pero en fin, estoy espalhando hoy bastante, nos habíamos quedado en la radio, vale, en lo siguiente era la televisión, pero como hemos dicho, esto es una televisión analógica, o sea que total, no vale absolutamente para nada, pero yo voy a explicar cómo se configura, le damos a seleccionar ubicación, nos vamos ahí donde pone Spain, buscamos Spain, si estamos en Spain, pues en Spain, si no, pues buscamos donde estemos, España. En España no se lleva ya la televisión analógica, hay algunas cadenas de estas, bafocia, basura de estas que tiene el futuro, estafadores, auténticos estafadores, pues eso es lo único que te va a pillar, canales regionales, que todavía la ley les permite un cierto tiempo, pero se les está acabando ya el plazo, o sea, tendrán que emigrar al TDT o esa banda desaparecerá completamente, o sea, los receptores y emisores de esas radios desaparecen y se convierten todas ya al 100% en TDT, por tanto la TDT subirá de calidad y de señal, vale, de potencia de señal. Bien, una vez señalada ya la ubicación que le hemos dicho a España, pues le daríamos a buscar y buscaría los cadenas, para ello, antes, previamente, tiramos la antenita para arriba, ahora, lo veis, le sacamos la antena hasta que tiene aquí, vale, ya sabéis que la podemos poner así, en la tele así del lado también, vale, o lo podemos ver así, vale, de acuerdo, bien, bajamos la antena, la guardamos en su sitio como estaba, la dejamos en su posición, ya está, puesto. Bien, pues eso es lo que sería la radio, bueno, lo hemos hablado sin querer, bien, vamos para atrás, eso sería lo que sería la televisión, perdón. Twitter, ya lo sabéis lo que es, el Voice es lo mismo que lo del tal, el Google tal, vale, es una cosa parecida a Wikimobile, esto es una aplicación muy absurda, porque va en inglés, y todo lo que sale es en inglés, así que, por tanto, hay otra Wapedia, algo, sí me parece que hay una que se llama Wapedia, que está muy chula, es gratuita y es en español todo completamente. YouTube, pues YouTube, ya lo sabéis lo que es, esto es para ver vídeos de YouTube, vale, le damos a afectar la primera vez que hacemos el vídeo, tiene dos pestañitas, una aquí que es la lupa para buscar, y esta sería para ver lo que tenemos, ahora mismo, si le doy, se va a ver en la cámara delantera, vale, si le doy, y podemos ver, grabar y subir, vale, es una aplicación para subir vídeos instantáneamente, vale, teniendo una línea de tarifa de planos o wifi, vale, bueno, en este caso se ve la trasera, pero debería verse la delantera, que esto se podría configurar desde aquí, vamos a ver, vamos a ver, es cámara principal exactamente, aquí lo tenéis, cámara secundaria, ahora se va a ver la de delante, ¿lo veis? hola, 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 ¿qué pasa amigos, hola? bueno, tiene la pegatina ahí puesta, la verdad, y lo está, estará manchado, estará, está mal, está mal, la verdad es que está mal, por arriba se ve mejor, y por abajo no se ve tan bien, ¿lo veis? esto sería tal y cual, Pascual, ¿vale? bien, le damos a cancelar en este caso, si podemos darle a grabar, grabamos y mandamos la película para arriba, Bueno, vamos a ver por ejemplo un vídeo Para ver cómo se ve esto Antes hay una aplicación Ahora que me estoy acordando Que no hemos subido Ah bueno, esto lo podemos dejar Lo dejamos así Y podemos ver la tele ¿Lo veis? Pues evidentemente así se ve mejor Pero claro, es que la cámara no la voy a inclinar También para que se vea Está claro, aparte no tiene brillo bajado Al máximo Es una buena pantalla Y se ve bastante bien Pues es que aquí a lo mejor sale como pequeñita Pero es una buena pantalla Vamos, comparado con el H3000 Está claro que Aquí notáis la diferencia bastante grande Soplateado no es pantalla Y el teléfono Si os fijáis Prácticamente Prácticamente ¿Vale? Pues esto sería el El Youtube ¿Vale? No tiene más historia Si queréis buscar Lo buscáis Y esto es a lo cuanto se refiere El menú de aplicaciones Hemos terminado Nos quedarían los ajustes Pero Se me ha olvidado explicar una cosita Que antes yo no sé por qué no la he instalado Pero en la primera parte lo he dicho Lo del Google Voice De instalarlo del Market Ahí no lo he instalado No sé por qué motivo Pero no se ha instalado Así que no lo vamos a instalar Como hemos dicho antes Era darle a la lupita Ponemos Google Por ejemplo Go 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 Veis aquí sale Google Voice Tiene que ser Google Voice No Google Voice Ni acciones Ni Sin acciones Ni nada Sino simplemente Google Voice ¿Vale? En español Como suena Voz Nos vamos aquí Tenemos aquí Búsqueda por voz ¿Lo veis? O sea Le búsqueda por voz Vamos a dar a instalar Y le damos a afectar Y ya se está instalando Ya podemos echar marcha atrás Está descargando Primeramente se descarga Lo veis el iconito ahí arriba Descargando Cuando está instalando Haz otra cosa Vamos a darle un poquitín de tiempo A que se cargue ¿Vale? Mientras que se hace esa operación Bueno, ya se ha hecho La verdad Vamos para acá Ahora se tendrá que instalar Si queréis ver Cómo va el proceso Pues le damos esto para abajo Bueno, de momento se ha descargado Pero no se está instalando Ahora se está instalando ¿Lo veis? Que pone instalando Vale Pues se está instalando Esto lo que le va a hacer Es que ahora por ejemplo Aquí En este va a salir un micrófono O sea, le vamos a poder decir En vez de decirle Por escribir Por ejemplo Mira lo que tengo Podemos decirle Mira lo que tengo A lo mejor lo escribe con separaciones Bueno Pero podemos decirle Por ejemplo Ya veréis Fijaos ¿Veis el micrófono? Aquí sí que ha salido Siempre hay que darle permitir La primera vez hay que darle permitir Marta del Castillo No me ha entendido Si vamos para atrás Es que lo tengo un poco lejos Voy a hacerlo un poco más cerquita ¿Vale? Vamos a darle micrófono Marta del Castillo ¿Ves? Ahora sí que ha encontrado Algo bastante claro ¿Ves? Es recomendable siempre Vocalizar bien Y además Además pues Decirlo Claro y alto No pegaros al micrófono Sino distorsionaria Pero despacio Claro y alto Y vocalizar bien ¿Veis? Y saca o no saca Bastantes resultados En el Youtube por ejemplo ¿Veis? Podemos ver las fotos Esto por ejemplo El otro no lo haría ¿Vale? El Opera Por mucho Muy rápido que sea El Opera No sacaría esta calidad En imagen Os lo aseguro que no Bien Pues esto es La chica esta ¿Qué tal? Igual ¿Vale? Está tan de moda ahora En todos los programas estos Esto sería en cuanto a buscador Ahora bien Vámonos a por ejemplo Yo que sé ¿Veis? Aquí lo tenéis Búsqueda por voz ¿Lo veis? El icono ahora sale ahí Pero por ejemplo Queremos escribir un mensaje Vamos a ver Nos vamos al mensaje Mensaje nuevo Podemos decir José Y buscará todos los que salgan con José O podemos Vamos a ponerle directamente el texto Para que veáis ¿Veis el micrófono ahí abajo? Cada cosa tiene un mundo diferente Por tanto si le damos aquí Tendremos que afectar los términos aquí Si le damos en otro lado Tendremos que afectar los términos en el otro lado Cada vez que le demos al micrófono En cada utilidad ¿Veis? Afectarlo Introducción por voz Nos pide Hola Pepe ¿Cómo estás? Soy Antonio Bueno Error del servidor No me ha escuchado bien Vamos a verlo otra vez Hola Pepe ¿Cómo estás? Soy Antonio ¿Ves? No ha sacado lo de hola Tiene sus fallitos No he vocalizado mejor bien Pero lo ha escrito O sea te has ahorrado De un trecho Para escribir un mensaje Está cojonuda ¿No la aplicación? Ahora ¿Qué quieres seguir? Pues nada O bien le pones el punto O bien le dices punto ¿No? Lo más normal Es poner el punto espacio Y ahora sigues hablando Le damos otra vez Sugerencias La próxima vez prueba Indicar signos de puntuación Como por ejemplo Punto coma O signo de interrogación ¿Lo ves? Te lo dice Bueno pues Chaval Ya nos vemos ¿Vale? Vale Esto lo ha escrito mal Pues lo borramos Y lo vamos a hacer Bueno Antonio Te dejo Hasta luego Ya nos vemos Buena Antonio Te dejo Hasta luego Ya nos vemos ¿Veis? Ha escrito eso Más junto lo otro Pepe ¿Cómo estás? Soy Antonio Buena Antonio Bueno En fin Yo lo he puesto todo Por hacer un ejemplo ¿Vale? ¿Vale? ¿Habéis visto que chulo? Bien Pues esto es Esto es lo que se trataba Tienen varias cosas A ver si afectar No queremos guardar el mensaje Tiene muchas más utilidades Lo de este chisme ¿Vale? Este aparetito Eso que pone búsqueda por voz Está muy muy bien ¿Vale? Por ejemplo No sé Buscar algún contacto O buscar en el calendario O puedes hacer muchas utilidades Yo creo que hasta en la calculadora Podría ser que valiese No lo sé No aquí no vale Vale Tiene pocos números En fin Vámonos a ajustes Que es lo último Que nos queda hacer Vamos a ver Si lo terminamos ya rapidito Esto Configuración de tarjeta SIM Vale Esto de tarjeta SIM Como veis ahora está una iluminada Y la otra no Si tenéis las dos Pues mostraría las dos ¿Vale? Esto es para desactivar las tarjetas Podemos desactivar una O desactivar dos La una siempre la tiene activada Aunque no tenga la tarjeta Porque de ahí va a sacar Del IMEIS Va a sacar la llamada A la llamada de emergencia ¿Vale? En este caso siempre está activada No se puede desactivar Vamos Creo Pero sí Veo que sí se puede desactivar También Bien Pero siempre te deja una desactivada Una activada ¿Vale? La otra sí la desactiva Seleccionar tarjeta SIM al arrancar Esto quiere decir que si lo tienes marcada Esta opción Cuando se inicia el teléfono Te va a pedir una tarjeta SIM Para iniciar O la una O la dos O las dos ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir Opción de tarjeta Predeterminada SIM1 SIM2 Aquí recomiendo que metáis la SIM Que más usáis Si la SIM1 es la que más usáis Pues meterle la predeterminada A la SIM Os digo que esto funciona Al dual perfectamente O sea Os puede llamar De una llamada Y de otra Lo que no sé que ocurriría Si estáis hablando con la SIM1 Y os llaman a la SIM2 ¿Qué es lo que ocurriría? Creo Creo que tiene una opción No la enseñaré Pero la podéis ver en el teléfono El teléfono El review del 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 H2000 H2000 Ese review está en Youtube En mi En mi canal de Youtube O bien en el blog Ya lo sabéis www.miraloketengo.com Barra blog ¿Vale? Ahí lo encontraréis El review O en algún otro foro De los que me publique O no publique yo Encontraréis Esa parte Donde se explica La configuración De la tarjeta En este No lo voy a explicar Porque no tengo tarjeta Sin parámetros Y no puedo sacarla Del teléfono Donde lo tengo ahora mismo ¿Vale? La cuestión Es esa ¿Vale? Que podréis hablar Con los dos A la derecha No hablar no Vamos Entendéis Que las dos funcionan O sea Los dos mandarán Llamarán por independiente A los dos Les mandarán mensajes SMS Independiente A las dos Les mandarán mensajes MMS independiente Las dos son 100% Funcionables Bien De acuerdo Después lo siguiente Sería conexiones inalámbricas Conexiones inalámbricas Tenemos modo avión Modo avión Desactiva todo Lo que se dice La línea de teléfono GPS En el caso Que tuviera Este no tiene Pero GPS Lo desactiva El wifi Tarifa de datos Todo lo que pueda hacer daño A un elemento Interferencias A un avión Está totalmente prohibido Incluso Penado Con multas muy grandes Y lo activas ¿Vale? Por tanto Si le hacemos esto Lo desmarcamos Se quita lo del wifi Se quita todo Lo que se tenga de conexión Y lo bueno que tenemos Es que entonces Entonces lo bueno que tenemos Es que resulta que El teléfono Podemos seguir usándolo Para escuchar música Para 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 esto Para escuchar música Para escuchar la radio Bueno la radio no La radio Serían señales Para escuchar la música Para Para leer un libro Para leer archivos PDF Para jugar a juegos Lo que se Para ver una película ¿Vale? Para todas esas cosas Después tenemos Ajustes de wifi ¿Vale? Si entramos en ajustes de wifi Tenemos lo que hemos explicado antes El wifi para encenderlo Notificación de redes Que estén abiertas No cerradas Esto es una tontería Porque gasta mucho más Y después si le damos Al botón de menú Tenemos otro Otro salvaje Otro salvaje Donde pone avanzado Le pinchamos en avanzado Dominio regulador Política Suspensión de wifi Usar IP estática Esto Dominio regulador Esto Los 11 o 30 33 canales Para que pille más O pille menos ¿Vale? Política de suspensión Esto es que te dice Cuando la pantalla se apague Se apagará el wifi O sea cuando se apague la pantalla No que la apagues el teléfono Sino la pantalla Pues no lo tocas Y se apaga Si está haciendo algo Ojito Si está haciendo Tiene un programa Como puede ser El messenger abierto No se cerrará Se cerrará solo Si no está haciendo nada ¿Vale? Es una forma de ahorrar Y no gastar Con el wifi ¿Vale? ¿De acuerdo? Nunca Tiene otra opción Que se llama Nunca Si se está cargando La batería O sea si se está cargando La batería Nunca Aunque se apague Se apague la luz Vamos Se bloquee el teléfono Nunca Se apagará el wifi Aunque no esté haciendo nada ¿Vale? Y nunca Y nunca Y nunca es para que nunca lo haga Para que nunca se apague O sea Este haciendo o no Este haciendo algo El wifi Y se apaga la pantalla Siempre va a estar encendido ¿Vale? Un poco tonto Pero Es así Yo lo dejaría tal y como está Es una mejor forma de ahorrar energía Aquí saldría la Mac De vuestro teléfono ¿Vale? De acuerdo Tiramos para atrás Aquí no hay nada más que explicar Tiramos para atrás Lo siguiente que tendríamos Sería el bluetooth Aquí podremos encender el bluetooth ¿Vale? Activarlo Aunque aquí pone ajustes Y ajustes Es lo mentira O sea Esto es para activar el bluetooth Pero le vamos a dar Ajustes de bluetooth Y lo activamos desde aquí Aquí también se puede activar ¿Vale? Le pasa como al wifi ¿Vale? Esperamos que se active Aquí le podremos cambiar el nombre Podemos poner el nombre que queráis En este caso Pues como es el H Es el A2000 Pues le podéis poner A2000 ¿Vale? Yo le pondría ese nombre Al mío le he puesto H3000 Al otro ¿Qué habéis visto? Vamos a darle a cancelar En el caso de que lo pongáis Le dais a afectar ¿Vale? Visible Esto es visible Para que otros teléfonos Os puedan ver a vosotros O sea Detecten este teléfono Otro teléfono con el bluetooth Enfendido Detecte este teléfono Evidentemente Tú puedes detectarlos a ellos ¿Eh? No pasa nada Por eso O sea Tú puedes detectarlo Aunque esta opción No esté marcada Como no está Configuración avanzada Esto hay configuración avanzada Pues Modo sin remoto Servidor FTP ¿Vale? Tonterías Muy grandes Buscar dispositivos Esto es para buscar dispositivos Los que estén abiertos Y aquí mostraré Los dispositivos abiertos Una vez que tengáis Los dispositivos Le podéis pinchar Y según la opción Que tenga el dispositivo Podréis activarlo Desactivarlo O Podréis hasta Como si por ejemplo Es un manos libres De estos de bluetooth Podréis darle una opción Que tiene En este teléfono Lo hace así Yo lo he probado Con un bluetooth que tengo He pedido por mira lo que tengo Gracias a mira lo que tengo Ese bluetooth Se puede Puede darle una opción Que tiene de escuchar la música Puedes escuchar hasta la música Por el bluetooth ¿Vale? ¿De acuerdo? Claro Por un altavoz en la mar Si tienes un bluetooth Que tiene dos puertos Dos canales estéreo Pues los escucharás en estéreo Bien De acuerdo Lo siguiente sería Efecto No, espérate No, espérate Me he ido muy rápido yo El bluetooth Tiramos para atrás Anclaje de red Esto lo vamos a Estadía desactivar Porque gasta Aquí saldría el icono Que ya se ha quitado Pero como lo hemos quitado Pues ya no sale Anclar a red Esto no tengo ni puñetería Que es Ajustes de red Tampoco tengo ni idea Que es Redes móviles Esto sería Las redes móviles del teléfono Si tuviéramos una tarjeta Así introducida Nos dejaría pincharlo Yo os digo Todas estas opciones Miradlas en el H2000 ¿Vale? En el teléfono H2000 En el review del H2000 Y si no está en ese En el del H3000 El A3000 Perdona Review del A3000 A3000 Y review Del H2000 Hay más Pero yo esos dos Los tengo con seguridad De que si salen Esta opción de Aquí Esta opción Que no está No podemos marcar la tarjeta Tarjeta SIM para conexión De datos Inmediatamente cuando metáis La tarjeta SIM Y rápidamente Y seleccionar la tarjeta SIM Que tengáis tarifa plana En el caso De no tener tarifa plana Decirle no conectar ¿Vale? ¿De acuerdo? Tarjeta SIM para conexión De datos Es esta la opción ¿Vale? Lo siguiente Preferir transferencia De transferencia de GPRS ¿Vale? Pues esto es porque Le va a dar siempre Una pequeña inyección A lo que pongáis Ahora mismo Estando marcado Le da una inyección A la llamada A la llamada Y quitando un poquitín De valor A la tarifa A los datos ¿Vale? A la transmisión De datos Si queréis que sea mejor Esa inyección Para transmisión De datos Pues le dais A transferir La desmarcáis La opción La desmarcáis Y vais a poner Preferir datos Esto es insignificativo Esto no vais a notar Ninguna diferencia No obstante Si tenéis una tarjeta Tenéis dos tarjetas Y en una de ellas La tenéis para tarifa de datos Si que también tiene llamadas Pero la usáis Para tarifa de datos Y la otra No la utilizáis Para tarifa de datos Esto es totalmente inútil O sea darle siempre A datos ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien Tiramos para atrás Ahora sí ya Y lo siguiente Que nos vamos a ir Es en ajuste de llamada Esto no lo tenemos aquí No podemos marcarlo Pero repito Review del A3000 Y el H2 2000 H2000 Y A3000 En esos reviews Los veréis perfectamente Todo Bien explicadito Todo al detalle De como es esto Este menú ¿Vale? Aquí no Porque no tengo las tarjetas Sin introducidas ¿Vale? Efecto de audio El efecto de audio Es porque está desactivado de casa Lo activamos aquí Para enseñaroslo Ahora nos dejan marcar esto Pues ya lo estáis viendo 3G Soundroom Ducha Para el altavoz No para los cascos Si no para el altavoz Está de atrás Pero claro Es un altavoz Tan sencillo Tan sencillo Que esto es una tontería O sea Por mi parecer Yo lo dejaría Desmarcado Se va a escuchar mejor Así ¿No? Vosotros ya hacéis las pruebas Que queráis ¿Vale? Total Perfiles de audio Bien Los perfiles de audio Tenemos cuatro opciones ¿Vale? Podemos poner silencio Reunión exterior Reunión exterior Cada una Pues tiene su selección Para marcarlas Es darle justo en el centro En el redondel ¿Se lo veis? Parece que estoy calvo Que tengo mis entradas No estoy tan calvo Lo que pasa es que me he recortado El pelo bastante Bien Ya hemos dicho casi Y para entrar a la configuración Y cambiarle todo por dentro Sería dándole A donde está la palabra ¿Veis? Aquí pone vibrar Volumen Podemos controlar el volumen ¿Veis esto? Esto yo lo desmarcaría ¿Vale? Lo dejaría tal y como está Aquí le podéis poner El volumen que queráis ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo le diría Afectar Tono del teléfono Pues este va a ser El tono del teléfono Recordad que el tono del teléfono Podéis cambiarlo Directamente en una canción Tenéis música metida Al teléfono Y la dejáis pulsada A la canción Que estáis escuchando Lo dejáis pulsado Unos segundos Hasta que salga un menú Y diga Añadir esta canción Como algo de eso Voy a decir Como tono de teléfono ¿No? O va a decir algo de eso ¿Vale? Pero no obstante Vienen algunos predeterminados Como son estos Vaya, no pita más En fin Tiene varios Tiene muchos Pues se da la vuelta Y se queda callado Cabrón Tiene varios Bueno, tiene varios Un sercoy Los chinos Los chinos han metido Muchas más canciones Antes en los primeros teléfonos Que salieron No tenían tantos tonos Como este Bueno, tono de notificación Tonos táctiles Tonos sonoros Bloqueo de pantalla Mira, este Tonos táctiles sonoros Es que Cada vez que marco una opción Fijaos, mira Ahora mismo no Pero cada vez que hago esta opción Escucháis un Ya veréis ¿Lo escucháis? Bueno, pues eso es para eso Esta opción Esta opción Es para quitar Que no se oye Ahora fijaos ¿Lo veis? Ya no se oye ¿Vale? Eso es para eso ¿Vale? Este es porque Cuando marcáis el tono De cuando tenéis el El teclado numérico Para llamar por teléfono Sonaría Pi, pu, pu Pum, pim, pim Pues esto es para quitar Ese sonido ¿Vale? Ya no sonaría Ya sería mudo Bloqueo de pantalla Cada vez que bloqueéis La pantalla Fijaos Mira ¿Lo veis? Cada vez que bloqueáis Y desbloqueáis la pantalla Hace un ¿Vale? Pues eso también Si lo desmarcáis Ya no lo hará Respuesta táctil La respuesta táctil Es que estos botones Cuando echas marcha atrás Y haces unas cosas Estos botones en cuestión No Pero los que son táctiles Si lo hacen Es que vibrarán Al hacer ese sonido ¿Vale? Seguimos en generales La respuesta táctil Ya no tiene nada más ¿Vale? Después pues podéis configurar Cada uno de los que tenéis Y después señalarlo En silencio Generalmente el silencio Tiene poca cosa Vibrar y respuesta táctil No tiene más Así que Es el único que tiene Esas dos opciones Los demás Tienen todas las mismas opciones Que el primero que hemos visto ¿Vale? Así que Esto ya va a vuestro gusto ¿De acuerdo? Exterior No tiene nada más En exterior Es exactamente igual ¿Vale? No tiene nada de especial General Reunión Y exterior Tienen las mismas opciones Aunque te creas Que en reunión Reunión Dices tú Bueno en reunión Pero es que en reunión Son las mismas Simplemente que vienen Todas estas desmarcadas Por ejemplo ¿Vale? Y general Pues viene todo marcado Silencio Silencio Una más que tiene Dos opciones Para configurar ¿Vale? Es la única Bien Lo siguiente sería Perfiles de audio Sería pantalla La pantalla Aquí en la pantalla Podemos controlar el brillo Fijaos que está al mínimo Yo le puedo dar brillo Pero fijaos como la cámara Se va a autoajustar Bueno no se ajusta el tubo La cosa es que tiene Bastante brillo Yo no sé Cómo mostraros La potencia Que tiene el brillo Esta pantalla Pero Esto lo tendréis que ver Vosotros O fiaros de mí Fiaros de verdad Que yo no miento Tiempo de espera De pantalla Yo no vendo nada Yo simplemente me dedico A hacer reviews A mí me dicen Tal Tony Antonio Hazme este review Venga Mándame el teléfono Me lo manda El chiqui La tienda de mira Lo que tengo Yo le hago el review ¿Vale? Yo no gano nada Por haceros La pelota ¿De acuerdo? No voy a hacer nunca comparativas De decir Este es mejor Es peor En los reviews No ¿Vale? ¿De acuerdo? Pantalla giratoria Esto es pues Si lo pulsamos Ya no gira la pantalla ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Pero si lo marcamos Si gira la pantalla Por tanto Desmarcado No gira la pantalla Y marcado Si gira la pantalla Tiempo de espera de pantalla Esto quiere decir Que el teléfono Cuando no lo utilizas Está puesto en un minuto Si no lo utilizas En un minuto El teléfono Se apaga Y se bloquea ¿Vale? Se desbloquea solamente Con esta tecla O generalmente También algunas veces Algunas tabletas Con la tecla de retorno No se desbloquea Sino que se enciende Y te dice Dale al botón derecho Ese que hemos visto Vamos a ponerlo Ahora mismo se ha bloqueado Supongamos que se ha bloqueado Solo Yo lo he desbloqueado Le doy otra vez Y se desbloquea ¿Veis ese botón Que es un candado? Bien Pues le doy para la derecha Y ahora sí que está desbloqueado ¿Lo veis? Vale Bien Pues eso es para eso Lo podéis poner Desde 30 minutos A 15 segundos ¿Estamos de acuerdo? Lo máximo 30 minutos Y lo mínimo 15 segundos Con eso vais a ahorrar batería Vale Pues hasta aquí Era lo del ajuste de pantalla Vámonos ahora Ubicación y seguridad Usar redes inalámbricas ¿Vale? Ya sabéis lo que son Las redes inalámbricas Son wifi ¿No? Utilizar satélites de GPS Como no tiene GPS Lo vamos a quitar Es inútil esa tontería En la GPS sí Pero para ello Tiene que estar esto Le volcamos en la GPS Después le damos a configurar Muchos rollos ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero ya te digo Que esto Chupa dinero Y es muy lento ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues vamos a quitar el GPS Y lo quitamos todo Bloqueo de pantalla Esto para bloquear la pantalla Pues puedes ponerle un pin Para que cuando se desbloquee La pantalla Y la volváis a desbloquear Como lo hemos hecho Como lo del candado Que pida un código ¿Vale? El código lo podéis poner vosotros ¿Vale? Está claro Aquí podría ser Un bloqueo de SIM Y bloqueo de tarjeta SIM ¿Vale? El bloqueo Me parece que es Bloqueo de tarjeta SIM Para ver estas opciones Lo mismo Review Review Del teléfono H3000 O el A2000 ¿Vale? Y podréis ver Estas dos opciones Que no están aquí Contraseña visible Más tonterías Seleccionar Establecer Tonterías Muchas tonterías Seguimos Cuentas Insincronización Uy, perdón Me he equivocado Aplicaciones Aplicaciones Pues aquí pues Esto para empezar Tendríamos que tenerlo marcado Esto es porque Si instalamos cosas Desde la tarjeta SIM Que no la estamos instalando Desde el market Pues va a decir Que Precaución tal Le das permiso Para que no te pida Si no te esté dando Siempre el follón Marcarla Administrar aplicaciones Aquí podremos ver Las aplicaciones Que tenemos instaladas En este caso Descargadas Lo veis Descargará la pestañita En ejecución Todas y las que están En la tarjeta SD Que no es ninguna Vale De acuerdo Servicios en ejecución Tonterías Desarrollo Yo en desarrollo Os aconsejaría Que pusierais esto Le deis a afectar Y esto Vale Ya está Lo dejéis así Tal y como lo he dejado yo Vale Para atrás Le tiramos para atrás Lo siguiente es Cuentas y sincronización Que esto ya lo hemos hecho Para agregar una cuenta Podéis añadir más cuentas Evidentemente Estas dos cosas Tienen que estar puestas Ahí como están Y santas pascuas Lo siguiente Privacidad Pues en privacidad Podemos hacer una copia De seguridad de datos Esto es una tontería Muy grande Vale Yo no lo voy a explicar Es que quiera que lo lea Esto venía ya Conjunto con lo de Cuando abres la cuenta De Google Te pedía una copia De seguridad ¿Os acordáis? Que yo lo he marcado Yo he dicho Leeros en la primera parte Bien, pues así Lo de restablecer datos De fábrica Con esto Borrarías Toda la información Del teléfono Excepto la que tiene La microSD Aunque El programa Este guardado En la microSD Si que estaba instalado En el teléfono Vale Pero como ya no vale Pues la aplicación Seguirá en la microSD Pero no tendrá Ninguna coherencia Y no estará conectado Ni aparecerá Cuando restaure O sea Esto borra Todo lo que existe El teléfono Menos la microSD ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien Pues lo restaura No es que lo borre Borra y restaura Para mejor Que lo sepáis mejor Almacenamiento Bueno aquí en almacenamiento Vamos a poder ver La tarjeta microSD Que tenemos introducida Que es de 2 gigas Pero ya sabéis Que siempre quitan gigas Estas memorias Y el espacio Que tenemos disponible Este quiere decir 183 disponible De 256 megas Que tenemos Lo otro lo está ocupando El teléfono Para formatear La tarjeta microSD Le damos a desactivar Esperamos un poco Hasta que nos dé la opción De marcar Formatear tarjeta SD Borrar tarjeta SD Borrar todo Ahora esperamos A que ponga Activar otra vez Y ahora le damos a activar ¿Lo veis? Que ya no deja marcar Activar Pues le damos a activar Y ya tenemos la tarjeta Formateada y activada ¿Vale? Lo siguiente sería Entrada y salida de voz Nada Acesibilidad Nada No lo voy a explicar Fecha y hora Esto es para configurar La fecha y la hora Del terminal ¿Vale? Aquí podréis poner Establecer la fecha ¿Vale? Le pincháis aquí Le dais para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Y le dais a establecer Que no Pues le dais a cancelar Aquí para la fecha De la hora Le dais para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Y afectar O establecer O cancelar Cancelar No lo guardaría Si lo queréis establecer Pues le dais a establecer Si queréis ponerla ahora Vamos Esto yo recomendaría Poner siempre En este caso Va a poner más dos Pero lo que tenéis que fijaros Es Europa Central Bruselas Tiene que poner eso Hora estándar de Europa Central Bruselas ¿Lo veis? Aquí está En este caso pone más dos Porque es el horario de verano ¿Vale? Bruselas ¿Vale? El formato Dejadlo así Esto así Como está de casa No tocaría nada más ¿Vale? Programa encendido y apagado Esto Lo tenéis que ver En el review Del H3000 Y el A2000 ¿Vale? Es muy importante esto Pero verlo En dichos reviews ¿Vale? Acerca del teléfono Aquí podéis ver Unas ciertas informaciones Del teléfono Dos tonterías Y punto La cuestión es que Hasta aquí ha sido todo Ya llego con el tiempo Justito 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 Me puedo tirar un minutito Para despedirme Un saludo a Mira lo que tengo Por habernos prestado El teléfono Para hacerle este review Espero que le hayan gustado A todo el mundo Este mini Este review Vamos review Que nadie va a hacer Evidentemente Y nada Lo dicho Un saludo Desde mira lo que tengo Y pronto volveremos Con otro review Un saludo Gracias por ver el video